Además de la fotografía de presentación que incluye cada actividad, podemos enriquecer su descripción añadiendo otras imágenes que ya estén publicadas en nuestro web, en Facebook o en cualquier otro sitio. En esta ocasión, como ejemplo, vamos a incluir una foto que ya hemos publicado en Facebook. Para ello, con el botón derecho del ratón, clicamos sobre la foto y copiamos su dirección. Utilizando el botón Insertar imagen, pegamos la dirección de la foto y ya está preparada para ser publicada. Gracias por ver el video.